Hoy los docentes, donde vayas, donde vayas, a la provincia que vayas, va a haber un grupo de docentes reclamando, diciéndote que habrá la paritaria nacional. En minutos el presidente de la nación Mauricio Macri llegará a la ciudad de Salta para inaugurar desde las 19 horas el Museo Güemes. Junto al presidente estarán dos funcionarios de la provincia de Salta. Dos vayas contenidas por fuerza policial separan a los docentes, a la manifestación de los docentes que están esperando al presidente Mauricio Macri, que en algunos minutos llegará a inaugurar el Museo Güemes en Salta. Bueno, ya ingresamos a la zona donde se realizará el acto de apertura que arrancará a las 18.30 con la presencia del presidente Mauricio Macri. Luego seguirá un festival a cargo de números folclóricos. Estamos en Caseros y 20 de febrero. Acá hay un corte que nos permite ingresar en un cuadrante de seis manzanas. Es desde Caseros hasta 25 de mayo. El presidente Mauricio Macri hace minutos acaba de llegar al Museo Güemes y entró con el gobernador Juan Manuel Lutová y a recorrerlo. Dentro de unos minutos va a salir y va a dar a ir por inaugurado el Centro Interpretativo de la Vida del Héroe Gaucho. Estamos en España y 20 de febrero. Acá hay un corte. En la mitad de la cuadra está el Museo Güemes y ahí acaba de ingresar Macri con el gobernador para inaugurar el museo. Yo soy Leguizamón y quiero decirle al presidente Macri que tiene todo mi apoyo y me gustaría que libere la economía y baje los impuestos para que lleguen más inversiones y más trabajo y el gasto público se descongestione. Mi nombre es Ramiro Peralta. Me gustaría ser presidente Macri, que le doy todo mi apoyo porque en un año no se hacen todas las cosas que se tienen que realizar en este país. Hola, mi nombre es Agustín Gómez. Soy estudiante de Derecho y quiero decirle al presidente Macri que tiene todo mi apoyo y que no cede ante las presiones sindicales de izquierda. Que siga adelante. En este escenario el presidente de la Nación, Mauricio Macri, acompañado por su señor esposa, Juliana Aguada, como así también por el señor gobernador de la provincia de Salta, el doctor que tiene todo mi apoyo y que no sea acompañado por su señor Shaw. Música Un lado, la patria inyecosa, de la gran presunción y de la humedad Música Resulta, sin ninguna disminución, venimos a la medida de la lunaje, no solo a la hereda de la independencia, a lo mejor, a la primera y tercero mérito nuestro, y a lo mejor sin duda representante Gobernador Juan Carlos Romero, Gobernador Mandato Cumplido, Capitán de Navío, Roberto Justo Ulloa, Gobernador Mandato Cumplido, Gobernador Hernán Cornejo, Gobernador Mandato Cumplido, Salta, veintián Sáquenla por favor Estos al todo o nada, porque estaban dispuestos hombres y mujeres a actuarse en la vida por eso Uno trata de reflexionar el por qué, y porque esa libertad No es democracia, usted es libre, Macri es libre, el pueblo trata, si puede ser libre Adiós, 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 adiós Ustedes están viendo, esto es el Atlánico ¡Adiós, adiós, adiós, adiós! Lo que se le gusta El sentido de vivir Aunque nos quieran bendidos El corazón debe marchar Por la pasión Acaba de terminar la inauguración del Museo Güemes, ya no queda nadie, después del discurso del presidente Macri, se fueron todos, quedamos solamente los periodistas, por allá se ve un par de personas, y el armado del escenario para el festival. Arrancó el festival foliórico en la inauguración del Museo Güemes, en este momento estamos escuchando de fondo a Chaconer, que ya está cantando el pecado hasta tarde, así que el canto es más de guitarrero.